En estas calles de Barcelona vivió Ousmane Humar durante mes y medio, siendo aún menor. Es mucho más duro. Si estoy en medio de la nada, que no hay nadie, al menos sé que no hay gente, no hay personas allí que me pueden ayudar. En cambio aquí en Barcelona había mucha gente, pero nadie me hace caso. Ya venía de otros infiernos, las mafias, las pateras, el desierto, cuatro interminables años de sufrimientos. Después de que nos abandonaron en medio de el desierto, 46 personas, estuvimos caminando durante 19 días, donde para sobrevivir había que mirar para verlo. Yo creo que el punto más difícil es cuando iba viendo cómo morían tus compañeros y tú había que sacar fuerza de donde sea para seguir. Los abandonaron las mafias. De 46, solo seis sobrevivieron. Ousmane emprendió solo el viaje al País de los Blancos, tenía 13 años y no sabía nadar. Solo la agonía de pensar que en dos minutos caeré en la agua, en dos minutos moriré, te lo prometo que esta agonía te mata antes. Se siente un privilegiado porque sobrevivió y porque tuvo la suerte que una familia catalana lo acogió y pudo estudiar. Es mi obligación compartir la suerte, esta misma suerte que he tenido con los más necesitados. Con ese fin fundó su propia ONG, Nazco Feeding Minds, para evitar que su historia se siga repitiendo. El gran error del sector de la cooperación es justamente alimentar la riga de las personas. Si me invitas a comer un día, lo único que estás haciendo es saciarme el hambre para un único día. En cambio, si me alimentas la mente, me estás saciando el hambre para más de 100 años. Ha plasmado su historia en este libro, Viaje al País de los Blancos, para dar voz a los migrantes africanos que cada día se juegan la vida con el deseo de una mejor.